¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un vídeo especial, Dragon Ball Legends, nueva actualización que se ha lanzado para Dragon Ball Legends y que vamos a observar aquí hoy en el canal. Como ya sabéis, en el canal de Twitch solemos jugar Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, soleis ayudarme muchísimo, cada vez somos más personas, así que agradecería que le dieseis al botón de like en este vídeo para seguir subiendo Dragon Ball Legends. Los juegos de Dragon Ball están muy activos y últimamente para el móvil los juegos de Dragon Ball funcionan bastante bien. Nosotros hemos estado en directo consiguiendo el Vegeta Ultra y demás, pero ayer o antes de ayer, creo recordar, han lanzado una nueva actualización en la cual ahora mismo os voy a enseñar cómo funciona todo el tema este de Legends y qué es lo que han actualizado, ¿vale? Lo vamos a poner aquí en pantalla. Oye, qué bien se ve el setup y todo así de limpio. Estaba haciendo el torneo de poder. Para empezar, aparentemente, esta actualización cuenta con mejoras estéticas. No es que sea una actualización bastante tocha, pero cuenta con mejoras estéticas. Antes de empezar el vídeo, me gustaría recordaros que en los Summons tenéis un montón de eventos para hacerlo. En los Summons tenéis disponible actualmente al Vegeta Blue Evolution. Yo es la segunda vez que estoy lanzando a este personaje y es que no me sale ni de coña. Me han trocado otros Sparkings que son bastante buenos, pero este no hay manera que me salga. Además, tenéis un montón de eventos en la categoría de eventos por realizar, incluso que yo tengo que hacer, como por ejemplo el de Kaba, que es nuevo, el de Cell. Con nuevo me refiero a que los han vuelto a activar. Estos eventos ya salieron en su día, pero ahí los tenéis. Tenéis un montón de eventos. Yo, por ejemplo, estoy consiguiendo al Vegeta Ultra, que está por ahí. Tenéis aquí todo lo que podéis conseguir en el Dragon Ball Z, en el Dragon Ball Legends. Y ahora os vamos a comentar la actualización nueva. Una de las mejoras más importantes de esta actualización en Dragon Ball Legends es este menú. ¿Lo han cambiado? Creo que el menú, aparentemente, es un menú mucho más bonito, mucho más atractivo. A mí, personalmente, me gusta bastante este menú y es un menú que te hace, no sé, te hace un poco más profesional. Los menús antiguos se notaban que les costaba un poquito, les costaba, no sé, los menús antiguos los veo un poco diferentes, por así decirlo, ¿no? Mejoras estéticas y mejoras de estabilidad, ¿vale? Tenemos, con la nueva actualización, pues ha venido el evento del Hoi Poi, en el cual podemos conseguir, yo voy por el Step número 3, creo, no, por el Step número 4, realizando misiones, podemos realizar, podemos conseguir este tipo de monedas, en el cual le quedan 13 días, donde tenemos 7 Steps. La primera Step, al completar, al gastar 100 monedas, puede que nos toquen 200 cronocristales. El segundo Step, 100 Rare Medals. El tercer Step, una burbujita para subir, creo que era el Zenkai o el Power. El cuarto Step, 300 cronocristales. El quinto Step, otra vez 200 Rare Medals. Otra vez para el Zenkai y otra vez la Rare Medals. Aquí se pueden subir y se pueden conseguir ítems para los personajes LF, que no están bastante, no están nada mal, ¿eh, gente? Los personajes LF están muy bien. Todo lo demás sigue funcionando en su curso. Tenemos el cooperativo para cositas de Broly y de la tienda de Gunson. Nosotros tenemos un montón de cosas que hacer aquí. Seguimos teniendo activo el torneo de poder, que me quedan 11 horas, que vamos subiendo de rango y todo eso. Pero la actualización del Dragon Ball Legends nos trae mejoras estéticas y de rendimiento. Es decir, no han puesto algo que digas, ¡Buah! Es brutal. Pero tenía que subirlo, tenía que estar pendiente en el canal, porque a partir de ahora vamos a subir Dragon Ball Legends al canal. Vamos a hacer cositas realmente increíbles e interesantes, como por ejemplo enseñaros algunos eventos, cómo se consiguen algunas cosas. Tenemos el evento Battle de Jiren, ¿vale? Que la verdad es que no lo he hecho, no sé ni en qué consiste. Me tengo que informar, ¿vale? Supongo que son por plantas. Batallas por plantas. En la planta número 1 no gano nada, en la planta número 5 10 cristales, en la 10 otros 10, en la 15 otros... iremos haciendo. Tenemos Battle Bonus Characters, tenemos a Ribrian, tenemos... Bueno, pues 3 de los 5 personajes que hay aquí, 3 los tengo. Ojo, cuidado, porque 3 los tengo. Ya iremos haciendo estos eventos en el canal, publicándolo, pero hoy, como ya digo, la nueva actualización. Y ojo, cuidado, porque más adelante os voy a enseñar... La descarga de 350 millones de Dragon Ball Dokkan, que he lanzado yo también hoy, y que realmente, bueno, es un vídeo que ha salido bastante interesante. Nueva actualización, podéis descargar a través de la iOS y de la app Store, podéis descargar desde Android el Dragon Ball Legends, ¿vale? No está en todos los países, pero en la mayoría está. Si no lo tenéis en vuestro país, descargaros el BlueStack para el PC y desde ahí lo podréis descargar. Y yo me despido. No olvides seguirme en el canal secundario, en las redes sociales y en todas las redes que puedas para seguir ofreciendo contenido de Dragon Ball. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente episodio. Ojo, cuidado, después al vídeo del Dokkan. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!